¡Jamás! Muy, muy buen día. Hoy les traigo otra rica receta de montaditos de atún. Sigamos con la receta. Hola, hola, hola. Muy buen día. Hoy les traigo una rica recetita de montaditos de atún. Esta receta va con los ingredientes que uno quiera y estos son los de mi preferencia. Yo piqué, bueno, rallé un poco de zanahoria. En julianas piqué cebolla morada, jitomate. Voy a ocupar un limón, voy a ocupar chilitos en rajas, voy a ocupar sal y pimienta, mayonesa, atún, que es el principal. Voy a ocupar una lata de 290 gramos y lechuga que tengo desinfectando, aceite de olivo y es todo. Ah, un aguacate y una cucharada de mostaza. Pues vamos a seguir con la receta. ¿Ok? ¿Me siguen? Primero que vamos a hacer es echar la cucharada de mostaza en un bowl donde nosotros veamos que sí cabe toda nuestra verdura. ¿Ok? Perdón, es que se me estaba zafando el agua. Aquí le vamos a echar el jugo de limón. Le vamos a exprimir un limón completo. ¿Sí? Vamos a revolver. Que se salga toda la mostaza. Le revolvemos y le vamos a echar también... Es que no quiero que se caiga mi cuchara. Media cucharada de aceite de oliva. Esto es para darle brillo, solamente que nos quede bonito. Que no nos quede una ensalada. Ay, se me cayó la tapa. Una ensalada fea. Bueno, también aporta sabor. En la verdura el aceite de oliva le damos sabor. Ahora aquí mismo voy a echar la pimienta. Es que me quedó muy grande el bowl. Es al gusto, recuerden, es al gusto. La sal la dejamos al último, ¿ok? Bueno, en este mismo le voy a echar una cucharada de vinagre de chiles. Eso me pasó. También es al gusto, es al gusto. Mmm, que rico huele. Yo siempre digo que rico huele, pero es que como todo lo hago a mi gusto, pues todo me huele rico. Tengo una mayonesa que ya casi se acaba. Ya saben que esas hay que rascarles todo. Vamos a echarle una cucharada. Estoy rascándole todo a la mayonesa. Dos cucharadas. Yo creo que con lo que he quedado aquí me va a alcanzar. No voy a tener que abrir dos y media. Estoy limpiéndola, ¿eh? Ya no tiene mucho. Ya no tiene mucho. Vamos a dejarlo en dos y media. Lo vamos a revolver. Bien revuelto. Tiene que quedar todo muy uniforme aquí. Obviamente aquí no les digo que prueben de sal porque les va a faltar sal. Si vemos que hace falta mayonesa porque no se mezcló bien nuestro, no se mezcló, no se impregnaron bien nuestras verduras, este, le ponemos más. Todo, todo es al gusto. Bueno, aquí, en este momento, voy a agregar mis verduras. La cebolla, si no, es la cebolla morada porque tiene un sabor más ligero que la blanca. Pero si no quieren que sepa mucho cebolla, la pueden desplemar en tantita agua con limón. La dejan unos 5 o 10 minutos. Y listo. Bueno, como ven, sí, está bañando perfectamente mis verduritas. ¿Verdad? Ahora voy a echar la lechuga. Que la tenía acá desinfectándose. Voy a echar por ella y voy a agregar la lechuga. También es al gusto. Yo la piqué muy finito porque no quiero que la lechuga le gane el sabor a mi atún. Ahí ya se me movió, ¿verdad? Ahí estamos, ahí estamos, ahí está. Tenemos que ver que todo, todo se impregne. Si no, es que nos hace falta mayonesa, mantequillo, a decir. Nos hace falta el menjonjito este, el merjo. ¿Cómo se dice? Menjurje. Bueno, eso. Ok, vean qué rico. Y ahora ya es momento de que agregue el atún. Chunta, chunta, chun. Voy a hacer un huequito. Un huequito para que esté abajo y lo empiece yo a revolver inmediatamente. ¡Oh, qué rico! Lo que más odio de cocinar son los trastes. ¿Cómo se? ¿Cómo se este? Se ensucian, ¿verdad? En este momento voy a probar si necesita sal. ¿Recuerda que? Que lo he enlatado. Está en sal. Le voy a poner unas rajitas de chilito. Déjenme el contenido porque si no me voy a picar. Voy a enchilar, perdón. Una ratita. Así, así toscas, así como van. Van cuatro, cuatro, cinco. Como es para dos personas, le voy a poner seis para que nos toquen. Ahí está. Y revolvemos. ¿Cómo ven? Pues hemos terminado. Ha sido todo así de fácil. Si necesitan sal, le ponen. Ya estaba la pimienta. Y vamos a montar, vamos a presentar el plato. Estoy aquí de nuevo. A ver, siempre quedó mal. Quiero comparar a que se vea. Voy a levantar un poquito esto. Es que no sé qué le pasa a un tripié. Miren, se cae. Lo voy a subir un poquito más. Ahora ahí. Se cae. Creo que ya se echó a perder esto. Bueno. Tendré que hacerlo todo porque está viendo hacia abajo. Bueno, aquí está, ¿no? Yo ya partí mi pan. Entonces ahora voy a hacer mis montaditos. ¿Sí? Aquí le pueden ustedes embarrar un ajito. Les pueden embarrar, este, un poquito de mantequilla. Yo no le voy a poner nada. Así lo voy a dejar. Y entonces voy a montar. Se llaman montaditos porque solo uno les pone aquí un poquito de ensalada. Es un rico, un rico. Estoy tapando la luz, ¿verdad? Y es un rico desayuno. Lo voy a poner así. Sí estaba tapando la luz. Les voy por más, ¿eh? Ah, dejen prendo. Este, estamos, es muy temprano. Igual no tengo la luz necesaria, ¿verdad? Ya prendí la luz. Entonces, este, vamos a hacer el otro montadito. Así, un poquito. No le pongan mucho. Yo creo que voy a poner tres a damas para la foto. A ver como que me equivoqué de pan, ¿verdad? No, creo que era este. No, ni modo, lo voy a cambiar. Esto lo voy a poner acá tantito. Sí, que se vea bonita mi presentación. Ok. Lo ponemos así chocitos, que se vean como soldaditos, marchiano. Ahora les voy a poner un poquito de aguacate. Así. Así el aguacate. Vamos a ponerle el aguacate. Vamos a ponerle el aguacate. Este es el frijolito. Vamos a ponerle aquí. Es que es una foto, una foto es la que llama la atención, ¿no? Bueno. Como obviamente el aguacate, estoy lavando las manos, ahorita voy. Le va a faltar sal. Pues le ponemos su sal cuando ya no lo vamos a comer. Estos se sirven en el momento porque si no el pan se aguada. ¿Ok? Entonces esta es mi receta. Voy a tomar foto y regreso con ustedes. Bueno, a ver, es que estaba tomando fotos. Vamos a leñar los pies. Ya regresé con ustedes. Vamos a probar esta delicia. Voy con un platito para tomar el mío. Este me voy a tirar. Uy, qué rico. Lo pueden hacer con pan tostado, ¿eh? También. Hoy no quise dorar mi pan porque, este, porque lo quiero suavecito, así. Vean. Pues es un... Siempre me tengo que esperar a poder hablar porque no debo de hablar con la boca llena. Es un rico desayunito, ligero, fresco. Se puede preparar en cuarentena. Digo, de cuando es Semana Santa. Este... O en cualquier día, ¿no? Que se nos antoje comer un poquito de atún diferente. La próxima vez lo voy a enseñar a hacer unos tacos de atún. ¡Oh! ¡Mmm! Vean, me lo estoy comiendo. ¡Mmm! ¡Delicioso! Pues bueno, esto ha sido todo. Espero les gusten mis recetitas. Y nos vemos a la próxima. ¡Chaito! Pues bien, esto ha sido todo. Espero les guste otra rica recetita. Otros ingredientes. Y bueno, no se olviden de compartirme. Ayúdenme compartiendo mis videos. Hagan que este... Estas comidas caseras no se queden nada más aquí. Les mando muchos besitos a todos aquellos que me dejan subir en los comentarios. Ya empecé a contestar. Y pues nos vemos a la próxima. ¡Chaito! ¡Chaito!